Con una inversión de 10 millones de pesos, el Gobierno del Estado, que encabeza la mandataria Lorena Cuellar Cisneros, beneficiará a aproximadamente 200 personas con la macro jornada de cirugías ortopédicas y de mínima invasión gratuitas. Las y los interesados deberán ingresar sus solicitudes del 15 de diciembre de 2024 al 30 de enero de 2025, y los procedimientos quirúrgicos concluirán el 31 de marzo de 2025. Esta iniciativa en la que participan conjuntamente el sector salud, la Secretaría de Bienestar del Estado y el Sistema Estatal DIF busca mejorar la salud y calidad de vida de la población más vulnerable, a través de procedimientos avanzados y sin costo alguno. La prioridad va del 15 de diciembre, la captura, hasta el 15 de marzo tenemos para realizar estos procedimientos. Las cirugías en este año queremos incrementar la productividad y tener un reto muy importante que es la gratuidad de estos padecimientos. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de ampliar el tiempo que sea necesario el recurso. Entonces, el recurso agota hasta el 31 de marzo, hasta el 39 de marzo. Entonces, no tenemos una restricción hasta agotar el recurso. En su intervención, la directora del CEDIF, Flor de María López Hinojosa, mencionó que las personas interesadas podrán realizar sus trámites en las 53 unidades básicas de rehabilitación ubicadas en todo el Estado. Estos centros, que son 53 ubicados en el Estado, van a ser la parte medular donde vamos a poder captar a los posibles pacientes, iniciar su documentación, sus trámites, para de ahí poder pasar una segunda etapa con la Secretaría de Salud, que los puedan evaluar y puedan ser beneficiarios de estas cirugías. En tanto, la Secretaría de Bienestar del Estado, Estela Álvarez Corona, señaló que la dependencia a su cargo coadyuvará con la rehabilitación de las y los pacientes que se someten a las cirugías. Lo importante es que esto llegue a las personas que más lo necesitan, a las personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, que sepan que hoy como nunca en tema de salud, nuestra gobernadora está haciendo cambios significativos. No es normal encontrar estas cirugías de forma gratuita, tener las instalaciones necesarias y contar con los profesionistas que, bueno, van a hacer un cambio radical en la vida de las personas. Con esta macro jornada, la población accederá a cirugías artroscópicas, implantes y prótesis de rodilla y cadera, las cuales se realizarán en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar. Además, la Casa Hospitales estará abierta para que las y los familiares de los pacientes tengan un descanso digno mientras esperan. Para mayor información, pueden visitar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar, el CEDIF y el Sector Salud. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Gracias. 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 Gracias.